Marcha sobre ruedas la organización del Ironman Cozumel que se realizará este próximo 23 de septiembre. La logística de este importante evento ya está definido, dice el director de turismo municipal Emilio Villanueva Sosa. Afortunadamente ya estamos al 100%, es un evento que se dará por primera ocasión, la primera edición en la isla de Cozumel, Ironman 70.3, domingo 23 de septiembre. Las reuniones han sido desde a partir de mayo, ya finalizando, puntualizando los últimos detalles, un éxito, casi 2.100 participantes en su primera edición, recordemos que en Cancún estuvo 5 años y nunca llegó a rebasar los 1.200 competidores. El grosso de los competidores, más de 1.200 son mexicanos, a diferencia del Ironman de noviembre, en el cual la mayoría son norteamericanos. Dijo que este importante evento dejará una derrama económica de 26 millones de pesos para la isla, por lo que reconoció el esfuerzo de los dos órdenes de gobierno. Son una derrama cerca de 26 millones de pesos, importante señalizarlo. En esta temporada difícil, excelente gestión del señor gobernador, el presidente municipal Aurelio Joaquín, que para el mes de septiembre, un mes complicado. Explicó que la ocupación hotelera podría subir hasta un 70% antes y durante el evento. Además, exhortó a los cozumeleños a ofrecer su apoyo y seguridad a todos los atletas. Se puede llegar a un índice de ocupacional de cerca de 70 puntos porcentuales. Estando en estos momentos la ocupación entre 24 y 25 puntos porcentuales, va a subir hasta 70 puntos porcentuales. Ya los atletas están desde este momento en la isla de Cozumel, ya están entrenando. El grosso de la mayoría de los atletas viene entre hoy y el día de mañana. Es por eso que Interjet puso dos frecuencias para el día de hoy jueves. Hoy jueves tenemos dos frecuencias que llegan al 100% ambas frecuencias el día de mañana viernes. La frecuencia también está al 100% y el día de sábado está alrededor del 75%. El director de turismo municipal informó que en este Ironman 70.3 participarán representantes de 29 países del mundo. Son 29 países que están representándose en este gran evento. Menor el número a lo que es el Ironman de noviembre. No significa que sea de menor importancia, al contrario, es un evento que tiene de la misma manera importancia. Es diferente porque permite los relevos, es un poco más amateuro el tema. Pero trae una derrama muy considerable para la isla de Cozumel. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.